Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis caretas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor a no poder decirnos hola como estás Tú y yo pasamos de ser de todo nada, de comernos con las miradas Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo Llévate el tapete, llévate mi vida que arrastre de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Te diría vete, pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido, toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo, pasamos de ser de todo nada, de cobrarnos con las miradas Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire No, no Y ahora aquí en el mismo